Suscríbete. ¿Desde dónde nos ves? Comenta ahí debajo. Vamos a hacer esta práctica. ¿Desde dónde estás viendo este programa y a qué hora en cualquier parte del mundo? Pónganlo ahí. Desde que yo vi que una gente estaba viendo este programa, dije que en Afganistán, en países y vainas raras, yo dije, bueno, estamos lejos. Estamos lejos. Está llegando el contenido dominicano y el bochinche. Estamos lejos. El sabor. El simasabor. En Canadá, en Maitoa, Canadá. ¿Cómo no escucharán los árabes? No sé, porque tienen que ser en español, digo yo. No. No, porque son dominicanos que están en su lugar. Buenos días. Vamos a hablar acerca de una situación de una joven que su vehículo fue incautado y para ello tengo una persona que experta en la materia, que creo que fue parte de este proceso, según me informan. El licenciado William Custodio. Buenos días. ¿Cómo está, distinguido? Anda para el diablo, bueno, tú consigues el coño información más que el de ella. Por eso no te escribí en privado. Simplemente acudí a la fuente. Licenciado, ¿cómo se siente? Estamos bien, estamos bien. Viento en popa. Que lo que pasa es que esa confianza es que fue mi primer jefe de director aquí en Santo Domingo. Tranquilo, sí. Ahora todo tiene sentido. Yo me asusté de William Custodio. Te voy a apreciar. Espérate, ¿y tú me tienes la idea? Sí, está la idea. Tiene que decirlo. Ha dicho como cuatro malas palabras. Ya lo sabes. Tranquilo, que eso se quita. Aunque yo ya no fui fiscal, yo te puedo hacer un allanamiento ya. Tranquilo, que aquí resolvemos. Bueno, una cosa, ¿es cierto lo que anda rodando de que el vehículo de esta artista, Yailina Más Viral, fue realmente incautado? Bueno, ya tú tienes la fuente, no te puedo mentir porque sería perjurio. Pero fue cierto y la oficina de usted estuvo a cargo de este proceso o son abogados cercanos. Eso es correcto. Quien figura como abogado en el acto de incautación es este servidor. Y el equipo de auto es uno de los alguaciles que yo utilizo. William, ¿la incautación se produce por falta de pago? Porque eso es lo que está rodando dentro de, diríamos, los medios. Bueno, mira, ese procedimiento de incautación es la ley de venta condicional, que es una ley subyenderi, donde tú adquieres un vehículo financiado y ese contrato se inscribe en una institución. Y si tú no pagas, va a un alguacil y te puede tumbar hasta de un semáforo del carro. O sea, no es el dealer que manda a buscar, sino es la entidad que financia. Normalmente el dealer se quita de eso. Y ya cuando eso se entrega a un abogado, el abogado es que se encarga de todo. Y con cuántos meses... No es la entidad que financia el vehículo. ¿Con cuántos meses se manda a buscar de retraso? Todo depende de las cláusulas que tenga el contrato. Hay empresas que le ponen que después de un mes de no pagar, por ejemplo, dos cuotas de atraso, te pueden ir a cuidar el carro. Hay otras que te ponen después de treto. Todo depende de la institución, de la entidad financiera. Doctor, ¿qué...? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros operamos con mucha cautela, no nos gusta lesión. No sé cómo esta información se filtró, porque normalmente nosotros somos muy cuidadosos por eso, para cuidar al artista, para cuidar a la empresa y para cuidar a todos. Pero ya se filtró, no sé cuál fue el desgraciado. Ah, para que tú veas... Todos se saben en este país, lamentablemente, William. No, 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 y cometieron el error, quizás por eso se filtró, cometieron el error de que llamaron a la policía. Ah, sí. Ahí es que voy. Bueno, el valor del vehículo. Y dijeron que eso fue un robo, pero... Ahí está el problema. Cuando fue la unidad policial allá, entonces, tú sabes que ahí, desde que la gente ve policía, comienza a grabar... Se vuelve un escándalo, se vuelve un escándalo. Se vuelve un escándalo. El fin de nosotros no era ese, era simplemente ir, por la buena, mira, entrégame el vehículo, yo tengo la potencia para eso, tengo el poder, déjame el vehículo, esto no va a pasar a más mayores, tú te pones de acuerdo con la financiación y te devuelven tu vehículo, que al final eso es lo que pasa. Sí, claro. Díganos el valor del vehículo, doctor, tengo curiosidad. Bueno, tú sabes cuánto ande ese vehículo en el mercado, no me pregunte. No, pero yo no tengo la idea. Trescientos y pico, ¿no? Es dólares, trescientos mil dólares. Eso anda por los trescientos mil dólares. Y tú puedes, por ejemplo, deber, ¿qué te digo? Esos trescientos mil, tú puedes deber cinco mil dólares, y si te atrasas, ¿cuánto es cinco mil dólares? Se va, mejor para ellos. Por eso hay algo de amistad. Claro. Por eso confiaron en nosotros, para que eso no pasara mayor, que no fuera a hacerle un daño, como se le hizo en una ocasión, que se desmontó en público. Ajá. Imagínate que tú, vaya en su vehículo con los niños para el colegio, y venga un grupo de tigres, te intercepten y te dejen a pie con la familia. O sea, que en este caso hasta se protegió a las figuras que se ubicó que estuvieran en casa para no hacerle pasar ese mal rato. Correcto, correcto. Se le puso un investigador, se le dio seguimiento al vehículo, en todos los lugares donde pernotaba, cuando se fue a ejecutar, ya había una persona ahí que dijo, mira, está aquí el vehículo, la puerta se puede abrir, o sea, no hay problema, ven, búscalo y ya. Tranquilo. Licenciado, pero ¿qué tiempo por ley se le da para que ellos puedan resolver con la financiera? Porque me imagino que debe haber un tiempo, un tiempo límite. Donde ya definitivamente pierden el vehículo. Mira, y esa gente está en negociación. Ya. Ah, ok. Perfecto. Gracias, licenciado distinguido por tomar la llamada. Sí, mal trago en todo momento. Y mira, ve gente que no lo hizo en la calle, o sea, que hay un buen trabajo también de ellos como equipo. Sobre todo ética profesional. Porque es que la vía no es hacer daño, o sea, eso no, porque por eso es que parte de gracias, porque tú vas con tu familia y tú vas y una gente te hace una cosa así, tú le entras a trompas. No, y hasta de, se arma un proceso más largo, hasta no va a pagar y tú, bueno, un lío. Pero gracias, licenciado William Custodio. Luis, y tú dijiste aquí que iba a pasar algo grande con Jailín y Tecachi, y está pasando, porque le han llamado dos vehículos en una semana. No es eso, es otra cosa. Y se lo llevaron, lo llevaron aquí, no, pero lo estoy diciendo como en paralelismo. Algún problema financiero hay, porque definitivamente dos vehículos en una semana incautados y bienes. Hay situación fea. Que esto les sirva de ejemplo a la gente y que entiendan que todo lo que brilla no es oro, porque esa gente se han vanagloriado tanto de que tienen tanto dinero. Ojo, no está mal sacar un vehículo, pero una financiera, porque quizá todos lo tenemos. Pero tratándose de las dos figuras que envuelven el caso, y que él le dijo, yo te regalé, y que según lo que él pregó en la sede, todo lo compra cash, y que no le debe nada a nadie. Y ahora miren este problema que está sucediendo. Y para nadie es un secreto. Que hace rato que Tecachi te enholla. Porque también en Estados Unidos está pasando un problema con la Horus que él tiene allá en Estados Unidos. Entonces miren bien, señores, no se lleven de fantasía. Y que el 95% de las cosas que vemos en las redes son mentiras. Mira, tú sabes que me encanta que tú digas eso. Y yo jamás me voy a alegrar que una persona pase por un tipo de proceso. Pero qué bueno que esto esté pasando. Porque de verdad, cuántos comentarios malsanos y feos, cuando quizás de cierta manera uno no quería tocar un tema. O le hacía una observación en el caso de Yailín y Tecachi. Cuántas cosas feas no aguantamos todos aquí en nuestras redes sociales por dar una opinión. Las cosas, mira, papá Dios la va colocando en cada... Y no quiero que le vaya mal. Porque incluso artísticamente siento que ella hace rato debió aprovechar la oportunidad de su inmediatez y del interés que tiene la gente. Pero ven picada. Señora, que hay mucha gente que ustedes la ven en las redes luchando con vehículos de lujo. Que no son de ellos, son hasta prestados. Pero en este caso... Ahora que entienden que eso le da un estatus. Pero en este caso sí es de ellos. Porque si no fuera de ella no se procediera a eso. No digo que no sea de ellos. No decimos eso. Pero lo que ellos no han vendido en las redes, Luis, no es eso. Es que tú sabes, lo que han vendido en las redes es, y estoy de acuerdo con May, es que ellos tenemos en demasía... Mucho cuartos. Mucho, exacto. Entonces tú tienes tantos millones, compra la cash. Ya. Nadie compra cash así un vehículo... Déjate de estar defendiendo. Pero que nadie compra un vehículo cash. Mira, en verdad, el que sabe de dinero no lo compra cash. Mi amor, pero lo que yo te dije ahorita, nosotros la mayoría quizás tenemos vehículos financiados. Claro, el mío. Pero esa no es la vuelta que nos ha vendido de cash y de allí. Ah, no, que tú no puedes dejar de pagar. Eso sí, tú no puedes dejar de pagar tu vehículo. Ah, pero el mío es un banco. Claro, porque si tú tienes mucho dinero, ¿por qué no lo pagas? Y ellos siempre dicen que eso les costó y que lo compraron. Y salen gente hablando de que no, eso es lo depositó de una vez. Mira, también es una cuestión, May, de que existe aquí una ley que se llama lavado de activos. Entonces, a la hora que tú pagas todo eso cash, eso es un proceso investigativo muy grande y muy amplio. Entonces, quizás hasta para evitarse ese tipo de situaciones, mejor prefieren financiarlo. Yo me puedo, yo lo que puedo pensar, porque para mí esa gente no pueden estar así. No, no, no. Sin dinero. Algo debe haber pasado que quizás, porque fíjate, en Estados Unidos tiene una situación. Recuérdate que el inversionista de él también tiene una situación allá. Tú sabes, este cash y con las situaciones que tiene, yo creo que sus cuentas deben estar frisadas o algo. Tienen que tener algún problema. Porque no es verdad y que por cinco mil, seis mil dólares, eso va a estar pasando. Ese muchacho, por menos que tenga, te aseguro que no te adiquen hoyo. Un pica-pollo cuesta 250 pesos. Ese hombre tenía parqueado en su carro, allá en Miami, en su caraje, siete, ocho carros de lujo, que son cuentas mucho cuarto. Bueno, son de él, porque todavía estaban allá. Ya yo pongo en duda todo en este país. Todo. Aquí, pero no allá. Después que Amara dijo que iba para el concurso, que después dijo que no iba para el concurso. No, pero antes de eso, antes de eso, ya yo dudaba todo. Ay, no puedo. ¿Y qué tiene que ver Amara con él? Que la gente habla mentira. Y que es el último bochinche que tenemos y todo el mundo le dio credibilidad a lo que ella estaba diciendo. Y puf, mentira. Pero esta gente del MIS me confirmó que sí. Entonces. Por eso fue que yo le di por mucho. Ella se echó para atrás, fue, por alguna razón. No, un sonido. Porque es que todo el mundo aquí tiene sonido. Aquí todo es mentira. Yo no creo ni en mí misma ya. Ay, Dios mío. Pero fíjate, la Piri dijo ayer que ella fue a la casa y la vio la guagua ahí. Era mentira. La Piri fue y se acercó en una hora que no se lo habían llevado todavía. Eso fue lo que, ya fue muy temprano. Pero si fue ayer la guagua, se la llevaron hace par de días. La Piri que dejó de estar habladora, quizá vio una foto. Es tu amiga, tiene que protegerla. Dios mío. Y que le escribió y que ella le dijo que andaban en la guagua ayer en la tarde. Ah, pero cuando viene a ver que ya lo recuperaron. No, eso es mentira. No hubiese dicho el abogado. Él dijo que estaba negociando. Exactamente. Lo que yo le puedo asegurar, como dijo el abogado, que ese vehículo. Pero preta eso a Chelito, tú. Yo se lo preto. Claro, Jailín, Luini te lo va a prestar. El que tiene más cuartos que yo dos juntos. Si ellos me piden, yo se lo preto con una garantía. Claro, exacto. Con una garantía. ¿Y qué te van a dar carta a ella? Mira, muchachos. ¿Qué garantía? Ah, parte de entrevista. Mira, a propósito, Anuel subió a la niña, a la historia. Él puso niña de papá. Que venga a buscarla. Pero él la puso por unos días, como en el perfil. Que venga a buscar a su muchacha. Cuando digo a buscar a su muchacha. Ella vino y compartió con ella. Cállate, espérate. A ti, desde que se te habla de va a meter chimes. Ahí está el culé. Va a meter un maldito chimes. Jefe, jefe, perdón por lo decirte. Va a meter un maldito chimes. Espérate, que te estoy suavizando. Qué bueno ser el favorito. Lo que te estoy diciendo. Qué rico. Yo de abajo de los cojones. Cuando vea que Richard tiene una semana sin venir al show, ya saben. Diga que está enfermo. Yo feliz. Diga que está enfermo. Jefe, lo que te iba a decir es que no es que se la venga a quitar a Yaelin, sino que venga a pasar más días con la beba. Que no solamente hacen fotos. No, que se enfoque. Que ahora va a tener que comprar más pamper porque no hay cuartos para comprar ahí. Sí, sí. Esa gente tiene su dinero. Esa gente tiene su cuarto. Pero Yaelin tiene una línea de cuido para niños. ¿Y quién compró eso? Mucha gente que la sigue. Mucha gente que la sigue. O sea, esta es ella para su niña que hasta ella la compró. Ah, bueno. Porque su niña las usa. ¿Y por qué ellas tienen tanto veneno así? ¿Pero qué veneno? No, no, no. Tú, no tú. No, no, no. Pero él no tiene veneno. Pero escúchame. Si hablan de la línea. El veneno con veneno se protege. Si hablan de la línea. Y la línea sí se vendió. No me digas. Dije, ¿quién compra eso? Pero ¿quién habló que quién lo compró a Yaelin? Y tú dijiste ella. No, yo dije quizás hasta ella compró porque la niña utiliza esas cosas. Y eso está muy bien. Richard y Kelly son la dupla perfecta. Nos cuidamos, more. Lo que no hacen otros. Lo inimiga. Pero nada. Señores. Dime de lo que presume y te diré de lo que carece. Si ellos presumen tanta opulencia y tanta abundancia, no es justo que se le estén llevando los vehículos ni aquí ni allá. Entonces, no es veneno. Es que en realidad es una vida mal controlada. No, y mal contada. Y mal contada. Porque también, vuelvo y reitero, tanta vaina que nos decían a nosotros. ¿Dónde están las Yaelin Lovers? ¿Dónde están? Salgan ahora. No las invoques o demonios. No, no. Que nos dieron mucho fuete a ti y a mí en redes sociales. Cuando incluso hacíamos observaciones positivas para Yaelin. Pero que se reúnan y que hagan una colecta para pagar la... Bueno, esperemos que antes de finalizar el día, Yaelin suba su foto con su G-Wagon. Son que hay que ser claro también. Ese vehículo tiene dos años que lo compraron. Sí, pero tú sabes que a la gente... Y no había pasado nada. Un carro tan caro. A la gente se le va a quedar en la cabeza que se lo quitaron. Eso es caro. Eso pasa ahorita. Eso es caro. Y el otro en el que trajeron a la Piri aquí al frente. No sé, de ellos se lo tienen. Ese también de Yaelin. El McLare. El McLare. El que ha alquilado todo el mundo. No, no. Es que son diferentes. Son diferentes. Pero está parqueado o fue alquilado. Porque eso quiero yo saber. Bueno, si no ha sonado que se lo quitaron es porque lo tienen. O porque fue alquilado. O que lo devolvieron. No hubiera sonado. Digo yo. No, no. Quizás esté. Lo que pasa es que quizás no lo estén exhibiendo. Y ya todo el mundo sabe que ellos tienen este tipo de vehículos. Ahora bien. Tampoco Yaelin tiene que cogerle presión a la gente. Demostrarle lo que tiene. O sea, Yaelin y punto. Que sigue enfocada en su carrera musical. Estas cosas al final lo que hacen es entretener a la gente. La gente desde hace mucho. Dice, ay, que ahí no hay cuarto. Sean felices. Olvídense del mundo. 8-27. Dime, Bolí. ¿Y ella dónde va para Colombia? Dice que haciéndose unos arreglos, una baila. Con toda la música triste que tiene. Mira, ¿qué tiempo que duran los videos para pagar? Lo de YouTube, lo que ya subió. Mensual. El 21. ¿Y hace qué tiempo ya subió? Cierran los 10 y pagan los 21. Ajá, el 21. Estamos enterados. Ay, madre. Tú me estás ahí. Cobró. Lindurita cobró su primer chévere. Lindurita. Se me ha dado 3,000 dólares. Mire, coño. Eres la loca. La plataforma que más pique da. Ay, cabiano, caquita tabana. El show de Lindy Corporan.